Como un amigo entré a tu vida una vez Con la esperanza que algún día te fijaras en mi Si me da cambio mi amor está sin seradí Si te recuento un día mi vida me pertenecí a ti Y hoy no puedo, no, mirarte como amigo ya no puedo, no Me pierdo el castigo de perderte, de verte y no tenerte a mi lado Todo, nada, tú decides, todo, nada, si me dejas o me amas Si me olvidas o me extrañas, todo, nada, tú decides Todo, nada, si me dejas o me amas, que me olvidas o me extrañas Como un amigo entré a tu vida una vez Con la esperanza que algún día te fijaras en mi Si me da cambio mi amor está sin seradí Si te recuento un día mi vida me pertenecí a ti Y hoy no puedo, no, mirarte como amigo ya no puedo, no Prefiero el castigo de perderte, de verte y no tenerte a mi lado Todo, nada, tú decides, todo, nada, si me dejas o me amas